¡Suscríbete al canal! 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 ¡He caído! ¡Necesito ayuda! Te lo agradezco. ¡Ha estado bien! ¡Colega, ojalá todos los polis molaran tanto! ¿Qué puedo decir, colega? Entre tú y yo hay química. Somos... Somos un equipo. Vale, márchate, colega. Llámame la próxima vez que te enfrentes a Los Ángeles. Si me dieran un penique por cada gilipollez que hace Shark y Bowshao, estaría montado en el dólar. Aún así sabe luchar. Y no les tiene mucho cariño a los edenistas. Supongo que a falta de pan. Buenas son totas. Te doy la bienvenida. No lo puedo entender. ¿De veras creías que podías seguir haciendo lo que quisieras y quedar impune? He sido razonable. He sido justa. Pero no eres tan egoísta. Has portado en marcha de alguien que no quería irse. Todo para poder ser ¿qué? ¿La heroína? ¿Sabes lo arrogante que es eso? La soberbia ante los dioses. Los griegos creían que ese orgullo era peligroso, pues invocaba a Némesis, diosa del castigo. Si gano esta mano, tienes que ponerte una chapa. ¿Cómo lo ves? Escalera de color. Si la violencia es tu único lenguaje para hablar, hablaré tu lenguaje. Y cuando su sangre manche tus manos... Y cuando su sangre manche tus manos... Veremos si sigues haciéndote la heroína. A ver si te sigues haciendo la heroína. ¿Qué estás haciendo? Siento tener que hacer esto. Siento tener que hacer esto. Ojalá hubiera otra forma. Ojalá hubiera otra forma. Pero has tomado una decisión. Pero tomaste una decisión. ¿Quién ha abierto? ¡La puta muerte está abierta! ¡Mierda! ¡Están dentro! Te dije... Que no quería irme. ¡Mierda! 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 ¡Los santitos tienen la sala de control! ¡Novata! ¡Alguien! ¡Nos están! ¡No! ¡Contenedlos! ¡Novata! ¡Novata! ¿Dónde coño estás? Espero que estés cerca, novata. ¡Los santitos están dentro de la cárcel! ¡Han bloqueado las entradas! ¡Hay un conducto en el tejado! ¡Sube y entra por ahí! ¡Rápido! Menuda presa te das en ayuda. No te preocupes. Tus amigas están a salvo conmigo. ¡Un beso. Llegando las entradas. Voy hacia terreno elevado. Estos tipos no saben. ¡Está bien, por seguro! ¡Qué mierda! ¡Toca ir a por ella! ¡Pero qué te... Tú ya no puedes luchar. ¡No te interesará! Probable. ¡Rubiendo! ¡Cobridme por detrás! ¡Entendido! ¡La ganuta está por allí! ¡Vamos, vamos! ¡Respite! ¡Acaba! ¡Estamos! ¡Ya estoy! ¡Vamos a divertirnos! ¡Bueno! ¡Me den aquí, buen otro vuelo! ¡Ojalá tuviera mi arma! ¡No puedes! ¡Aquí! Tienes que sacarme de aquí. ¡Piensa! ¿Qué haría un sheriff? ¡Pasó algo con Virgil y el Marshal! ¡Y luego todo se fue a pique! ¡Tienen al sheriff novata! ¡Tienen a todo el mundo! ¡Y nosotros tenemos un problemón! ¡Hay que actuar! ¡La puerta está cerrada! ¡Uno de esos cabrones tiene la llave! ¡Vamos! ¡Puto santo! ¡Aquí dos! ¡Habrá que esperar una vuelta! ¡Deprisa! ¡Trae la llave! ¡No dejes que me metan en un...! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Novata, ven aquí! ¡Rápido! ¡Vaya cómo te esfuerzas! ¡Qué triste! Ya que no servirá de nada. ¡No! ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Haz presión! ¡Venga Virgil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Esto es lo que hace. Tomar. Destruir. Encuéntrala. Y mátala. Que no se salga con la suya. No, no, no.